Buen día, Presidente. Mi nombre es Pamela López. En el año 2016 quedé embarazada. Fue un embarazo gemelar. Dentro de esa etapa y de todos los exámenes que le realizan a las embarazadas, se me diagnostica leucemia mieloide crónica. Fue una etapa muy difícil, ya que yo estaba embarazada de dos niñitas y además tenía que comenzar el tratamiento lo antes posible para la leucemia. Claramente no pude iniciar de inmediato, tuve que esperar que ellas nacieran, pero en todo ese periodo del embarazo se tuvieron que realizar diversos tratamientos, quizás no tan invasivo, para que ellas pudieran seguir creciendo y nacer finalmente sanas y salvas. Y que la leucemia, en mi caso, no siguiera avanzando. Fue una etapa muy difícil, nada es fácil. De hecho, nos trajo algunas consecuencias, no solo psicológicas para mí emocionales, sino que también económicas, que aún estamos pagando. Y bueno, posterior a eso inicié mi tratamiento con los beneficios que tiene el GES. Mi tratamiento actual está asigna, he tenido muy buena respuesta, gracias a Dios. Pero claro, lo que yo quiero es seguir viviendo, seguir viviendo por mis niños, seguir viviendo no solo por mí, sino que por ellos, ya que son todos guagua. Y necesitamos, necesitamos de verdad, todos los pacientes, nuevas alternativas de tratamiento que en el mundo sí existen. En Chile tenemos tres, pero sabemos que hay más en el mundo. Entonces necesitamos su ayuda, su apoyo, para que esos medicamentos estén dentro del sistema de salud chileno y podamos tener esas alternativas, cuando ya los tratamientos que sí existen en Chile dejen de hacer el efecto deseado en nuestro cuerpo. Por favor, escúchenos, apóyenos. Queremos todos seguir viviendo, y en mi caso, obviamente, me urge mucho vivir por mis niños. Muchas gracias. Muchas gracias.